Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La Fiscalía sabía y debió haber tenido conocimiento de los falsos testimonios antes de la conclusión del juicio y no fueron corregidos, por lo que la condena de Juan Orlando Hernández debería anularse, ya que cualquier probabilidad podrían haber afectado el juicio del jurado. La introducción a sabiendas de un falso testimonio lleva a una reversión prácticamente automática. El cuerpo legal del ex mandatario estaba solicitando al juez Kevin Castell la repetición del juicio. Se ha sumado a una solicitud la Fiscalía de Nueva York. Le ha pedido al juez Kevin Castell que por favor responda dicha solicitud antes del 12 de abril. Vamos a mostrar de inmediato el documento muy breve en el que le pide la Fiscalía al señor Castell que por favor dé respuesta a esta solicitud y justamente es el fiscal de los Estados Unidos, Damian Williams, quien se ha referido al honorable Kevin Castell, juez del Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York. Asunto Estados Unidos contra Juan Orlando y estimado juez Castell, el gobierno escribe para solicitar respetuosamente que su respuesta a la moción de la regla 33 del acusado en el caso mencionado anteriormente que fue presentada el 22 de marzo del 2024, venza el 12 de abril del 2024. El avión que llevó a Juan Orlando Hernández aterrizó por primera vez en Fort Laudender, Florida, donde Juan Orlando fue bajado del avión por agentes de la DEA, quienes después de un tiempo de espera lo subieron nuevamente al avión, el cual lo llevó a Winchester en Nueva York. En torno al caso o a la solicitud del cuerpo legal de Juan Orlando Hernández y el juez dice, bueno, esta es la enviada por Damian Williams. El gobierno escribe para solicitar respetuosamente que su respuesta de moción, repetimos, a la regla 33 del acusado en el caso mencionado anteriormente que fue presentada el 22 de marzo, venza el 12. Y el juez Kevin Castell dará a conocer su respuesta de repetir o no el juicio contra el exmandatario antes de dicha fecha. Avalado solicitud concedida es la respuesta del togado. Avalado solicitud concedida es lo que ha escrito en un documento oficial a la petición de la Fiscalía de dar ese plazo perentorio para conocer si el debate del proceso legal se hace de nuevo, como lo está solicitando el cuerpo legal del exmandatario que fue encontrado culpable de tres delitos relacionados al narcotráfico. Los fiscales conociendo esta información, le presentaron a la defensa información falsa, argumentando que había llegado directamente de Honduras a Winchester. El avión utilizado por la DEA no tenía autonomía de vuelo hasta Nueva York. En consecuencia, el lugar en el distrito sur de Nueva York fue inapropiado y la acusación debe ser desestimada por esa razón. Quien estaría recibiendo su condena el próximo 26 de junio. Avalado solicitud concedida antes del 12 de abril. Se conocerá si se repite o no el juicio. En contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Así lo solicitó la semana anterior el equipo legal del exgobernante hondureño. Hoy la Fiscalía de Nueva York pidió que la respuesta se diera antes del 12 de abril y hace unos minutos el juez Kevin Castell del Distrito Sur de la Corte de Nueva York ha respondido que esta solicitud ha sido aceptada y que antes del 12 de abril se estará conociendo la respuesta. Así las cosas en torno al exmandatario Juan Orlando Hernández, quien, repito, estaría ya solo esperando una condena. Si así el juez decide el próximo 26 de junio. En su acusación en 2022, la DEA afirmó que Hernández abusó de su cargo de presidente entre 2014 y 2022 para operar el país como un narcoestado. Lo señalan de participar en una red de corrupción para enviar sustancias ilícitas, miles de cantidades de droga a Estados Unidos durante casi dos décadas. red en la que habría alianzas entre traficantes de drogas, policías, militares y políticos de Honduras, incluido el mismo presidente de ese momento, según Estados Unidos. En este mismo caso, dos de sus antiguos aliados más estrechos ya han aceptado su culpabilidad por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos. Con esa declaración, el futuro de Hernández se antoja ligado a la prisión. Su familia denuncia acusaciones falsas y amenazas de muerte. Claro que temo por mi vida. Temo por lo que pueda sucederle a mis hijos. Temo por mi familia. Tengo miedo que algo pueda pasarle a mi esposo, quien hoy está en una prisión extranjera. Él está entre la indefensión y las amenazas a muerte de su familia. Si finalmente es declarado culpable, Hernández podría enfrentar entre 40 años y cadena perpetua en Estados Unidos. El juicio iniciado el 20 de febrero pasado en Nueva York lo vincula a él y a otros políticos hondureños con una red de corrupción que facilitaba el ingreso de sustancias ilícitas a Estados Unidos. La defensa del expresidente argumenta que las acusaciones se basan en testimonios de narcotraficantes El primer exmandatario de Centroamérica en enfrentarse a Estados Unidos lo acusan de cargos por tráfico de drogas y uso de armas. En su acusación de 2022, la DEA afirmó que Hernández abusó de su cargo de presidente entre 2014 y 2022 para operar el país como un narcoestado. Estas fueron las palabras textuales. Lo señalan de participar en una red de corrupción para enviar cocaína a Estados Unidos durante casi dos décadas. Red en la que habría alianzas entre narcotraficantes, policías, militares y políticos de Honduras. Incluido el mismo presidente en ese momento, según Estados Unidos. De la tarima presidencial a juicio en Estados Unidos. Juan Orlando Hernández gobernó Honduras en dos periodos presidenciales entre 2014 y 2022. La suya fue una cuestionada reelección prohibida por la Constitución hondureña. Acusado de asociación con el cártel de Sinaloa para exportar cocaína a Estados Unidos, fue extraditado en abril de 2022 a pesar de negar los cargos. Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Unamos nuestras voces, que amemos a Dios por justicia, porque sin ella no existe la paz genuina que necesitamos todos los seres humanos. También hace reflexionar sobre el camino que Honduras tomará en los próximos años. ¿Se abrirá una nueva puerta contra los políticos corruptos? ¿O el país seguirá sumido en un ciclo interminable de corrupción e impunidad? Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.